¿Qué tal? Buenos días. Efectivamente, soy José Luis Zimmerman, esa es una de las pocas cosas que tengo claras ahora mismo. Director de Adigital y tengo el placer de moderar esta mesa. Una mesa en la que tenemos el privilegio de contar con empresas, como habéis visto aquí, por parte de las presentaciones de Mariano o de Yuri, que están transformando el panorama de la movilidad. Seguramente incluso llegaremos a ver cosas más allá del mero hecho de la movilidad. Y en el que, bueno, en este rato de 45 minutos que tenemos este privilegio, ahora presentaré a los otros ponentes, a mí, a Sócrates y a Juanma. Se presentarán ellos mismos, casi mejor, porque Mariano y Yuri ya los habéis escuchado. Pero yo tengo un objetivo aquí fundamental en esta mesa, y el objetivo, los que, bueno, me habéis visto alguna vez moderando, es que yo hable lo menos posible. Así que necesito, os pido, os animo a que participéis en esta conversación. Yo creo que estamos aquí, insisto, no todos los días podemos tener estas oportunidades. Seguro que tenéis más preguntas de las que yo pueda hacer, seguro que tenéis muchas cosas que cuestionar. Este es el momento y yo creo que es lo que va a hacer que este rato que pasemos aquí sea especialmente rico. Estamos aquí para cuestionar las cosas, esto es lo primero. Pero estamos aquí para oír fundamentalmente cómo estamos transformando las ciudades y cómo las ciudades se van a transformar. Y estos cuatro señores que tengo aquí, que representan a cuatro empresas, son parte de esta transformación. Yo, ya que habéis hablado Mariano y Yuri, os pediría así, Sócrates, Juanma, que contéis un poco vuestros modelos en un par de minutos y empezamos con él, con la sesión. Juanma. Pues MicoCar es la única aplicación para solicitar taxis con descuentos permanentes hasta el 50%. Nosotros lo que hacemos es medir la oferta que hay disponible en cada zona de la ciudad y en cada área, medir la demanda de taxis que hay en cada zona de la ciudad y en cada área de la ciudad. Y en base a esa oferta y a esa demanda establecemos un descuento que es del 10% en horas pico y del 50% en horas valle. De forma que el pasajero ahorra dinero cuando viaja en esas horas valle y los taxistas tienen hasta dos viajes más al día trabajando más tiempo en esas horas en las que no tiene tanto trabajo. Sócrates. Bueno, a mí si me permiten, antes que nada, agradecer la invitación, estar aquí con tantas empresas y tantos compañeros de los que aprender tanto y que, bueno, creamos un ambiente bastante chulo. Por mi parte, yo vengo en representación de BlueMove. BlueMove es una empresa de alquiler de coches por hora o de car sharing. Es un concepto similar pero diferente al de, por ejemplo, Car2Wove o Emov, que muchos tendréis en la cabeza. Nosotros tenemos los coches en puntos fijos en la ciudad. Intentamos que cerquita de donde vive o trabaja cada persona. Cuando les metí de que esa persona, ese usuario, coja un coche para un tiempo determinado, un par de horas, igual un día, haga un uso puntual del coche, vaya a un centro comercial, vaya a hacer una visita a unos amigos, vuelva a dejar el coche en el punto de origen y así evitar que tenga la necesidad de comprarse un coche en propiedad para aquellos desplazamientos que no pueden cubrir en un servicio de VTC, en transporte público principalmente, en bicicleta o incluso desplazamientos a pie. Muy bien, vamos a entrar ya en materia y yo lo que quiero es, lo mismo que os pido a vosotros, es que ellos mismos también se interpelen para que yo, insisto, tenga que hacer lo menos posible. Es lo que insisto, que es mi primer objetivo aquí, mi primer y único objetivo. El título de la sesión es, maldique bien te mueves. Yo sé que ya hemos hablado de, ya habéis planteado ciertos problemas que estáis intentando resolver, pero vamos a partir de ese escenario. ¿Realmente nos movemos bien hoy en las ciudades? ¿Nos movemos bien en Madrid? ¿Cuál es la diagnosis que hacéis del tema de la movilidad en Madrid? Porque para algo estáis aquí, obviamente. Pues yo voy a empezar, si os parece, por dar también un poquito de polémica. Yo creo que Madrid no se mueve demasiado bien. Aunque es verdad que si la comparamos con Barcelona, se mueve mucho mejor. En Barcelona nos damos cuenta que hay menos alternativas que aquí. Por ejemplo, los modelos de car sharing no han llegado todavía a Barcelona. Los de car sharing de flota, me refiero, de flota móvil, como iMove o como Car2Go. Es verdad que Cabify sí está en Barcelona. Nosotros no estamos. Y no estamos por un motivo muy sencillo, y es que no hay licencias VTC suficientes para el servicio que esperamos. Más de un millón de personas abrieron la aplicación el año pasado, sobre todo turistas y personas que viajan por negocios. Así que pensamos que no podríamos cubrir esa demanda. Así que Barcelona se mueve bastante mal. Madrid, yo creo que está empezando a abrazar la revolución de la movilidad, pero creo que aún le queda muchísimo. Pero no podríamos conformarnos con donde estamos. Yo creo que habría que mirar a otras ciudades y ver lo mal que nos movemos en comparación con ellas. Y yo creo que Londres, París, donde el servicio de carpooling es normalidad absoluta, muchas ciudades de Estados Unidos, donde hemos visto ya que la gente compra billetes integrados entre servicios de movilidad como los nuestros y el transporte público. Ese tipo de cosas que sí son la movilidad del futuro, aquí, sin embargo, nos quedan un poco lejos. Así que yo creo que tendríamos que ser autocríticos y pensar que nos queda mucho por hacer. Y es verdad que cada uno se lleva el agua a su molino. Y yo creo que el primer paso que tendríamos que dar para que esto fuera una realidad sería terminar con el monopolio del taxi y liberalizar el sector de las VTC. ¡Era fuerte, Yuri! Bueno, yo no sé, es una mesa, ¿no? ¿Qué tenéis que decir? Yo estoy a favor del taxi. No, coincido. Quizás desde Cabify lo de la liberalización absoluta es algo que no coincidimos al 100%. Pero deberíamos estar bastante cerca, ¿no? Entendemos que Madrid o ciudades como Madrid y Barcelona tienen mucho por mejorar. La administración a veces intenta corregir cosas y a veces mete la pata. No con mala intención, ¿no? Pero bueno, Madrid tiene alternativas y tiene muchas alternativas. Entonces, a veces el pensar que la gente no es todo lo inteligente que debería ser para poder elegir todas las alternativas que tiene es un error. Entonces, hay que buscar alternativas que fomenten ese tipo de liberalización. Y ahí sí coincido, liberalización en el sentido de que la gente pueda elegir entre todas las alternativas que haya y cuantas más haya, mucho mejor. Yo no me imagino a Cabify o a Uber incendiando un coche de Blumoo o pateando bicicletas de Bicimab. Porque es ridículo. Porque la competencia es sana para todos. Nos hace exigirnos todos los días hacerlo cada día mejor y poder seguir manteniendo ese vínculo con el usuario. Tenemos una experiencia. Hubo un solo día de activación del protocolo 3 de contaminación el año pasado. Un solo día. Hubo una segunda intención durante las fiestas, durante las navidades, para bloquear la Gran Vía. Y en las dos situaciones, el ayuntamiento se olvidó de incluir a las licencias VTCs como solución para poder circular y resolver los problemas de la gente. Y un juez le mandó la plana y al cabo de pocos días... Y tuvo que entrar un juez a decir, señores, me parece que aquí hubo un pequeño fallo. Entonces, la solución de todo esto la tiene la administración. Es tan simple como eso. Y lo tiene muy fácil. Me parece que en la conversación estamos discutiendo cosas que no tienen ningún sentido. Si les subvencionamos... Nosotros tenemos empresas que trabajan con nosotros que gestionan muchos taxis. Ni nos ponemos a hablar de cuánto factura un taxi. No ha perdido nada de facturación. Y el problema no es ese. No podemos estar perdiendo tiempo, esfuerzo, bloqueando ciudades para discutir problemas que no son problemas de verdad. El problema de verdad tiene una solución. La solución la tiene la administración. Y si el día de mañana empieza a generar políticas, como está haciendo, pero tienen que ser inclusivas. No solamente soluciones que incluyan a algunos y a otros no. El plan A habla mucho de eso. De empezar a fomentar que la gente no se pueda mover más con el vehículo particular, habrá un mejor Madrid para todo el mundo. Y Barcelona está un poco más lejos, pero debería estar haciendo lo mismo porque los problemas ahí son peores. Así que, bueno, ahí estamos. Juanma, vosotros que entráis directamente a proponer una solución o una propuesta de valor que incorpora al taxi, ¿cómo veis esta circunstancia? Pues nosotros vemos que en Madrid hay muchas opciones de movilidad. De hecho, es una de las ciudades con mejor movilidad si viajas un poco por todo el mundo. Tenemos desde Cartuó, EMUV, dos aplicaciones para motos, Uber, Cabify, tenemos tres o cuatro aplicaciones para taxis, tenemos un metro muy bueno, tenemos aplicación de bicis, hay muchas opciones de movilidad, pero siempre... Y tenemos taxis. Y tenemos taxis. Tenemos, de hecho, es la ciudad con más taxis por habitantes del mundo. O sea, hay mucha oferta de taxis en comparación con cualquier otra ciudad del mundo. Y yo creo que siempre, ahí coincido con Yuri y con Ricardo, yo creo que se puede mejorar, siempre se puede ir un paso más allá. Y nosotros nos hemos centrado en el paso de mejorar la calidad de los taxis. Siempre se puede dar una experiencia mucho mejor. Ya tenemos taxis Mercedes, ya tenemos taxis que dan agua, ya tenemos taxis que van vestidos de uniforme, pero siempre se puede dar una experiencia aún mejor. Y siempre se puede mejorar el precio al que se da esa experiencia. Que sea un precio más asequible y una calidad mayor. De hecho, Mico Car lo que está haciendo es que tú puedas conseguir el taxi con mayor calidad al precio más asequible en un momento dado. Yo tengo una pregunta para Mico Car. Seguro que hay una explicación súper lógica, pero si el precio del taxi está regulado por el ayuntamiento, ¿cómo conseguís los descuentos? Si nosotros lo que hacemos es, tú viajas en taxi, el taxi marca 10 euros en el taxímetro, y sobre ese taxímetro de 10 euros, en función de la oferta y la demanda que haya en esa hora, nosotros te damos un descuento. Te damos un descuento entre el 10% y el 50%, que sería un euro o cinco euros. Eso va a tu monedero virtual, se almacena en tu monedero virtual, y cuando haces tu próximo viaje, te descuentas ese monedero. Puedes descontártelo en cada viaje o puedes ir acumulándolo y cuando tengas 10-20 euros, hacerte un viaje gratis. De esa forma, netamente, siempre estás viajando entre un 10% y un 50% más barato que cogiendo un taxi en la calle. También lo puedes incorporar a Uber. No, no, nosotros también tenemos tarifas dinámicas, por eso me interesaba saberlo. Lo que pasa es que pensaba que con el precio intervenido no podías dar. Son las tarifas dinámicas que tiene Uber, nada más que en vez de al alza, a la baja. Luego, en cuanto al tema de la liberalización, que también la han tratado ellos, nosotros, como decía, pensamos que ahí, en concreto en Madrid, hay muchísimos taxis. De hecho, hay 16.000 taxis. De los 16.000 taxis que hay, solamente el 50% pueden trabajar de forma simultánea, porque está regulado, de forma que bajamos la oferta de una forma artificial, porque hay un exceso de oferta. Y de ese 50% que están trabajando de forma simultánea, nosotros hemos hecho un análisis y solamente trabajan el 40% del tiempo. El 60% del tiempo están dando vueltas por la ciudad o parados en una parada de taxi esperando un cliente. Ahí es donde nosotros apoyamos al taxi para que tenga, ahora mismo, dos viajes más al día, facture 50, 500 euros más todos los meses y incremente sus horas de ocupación. Esto luego lo comentaremos también. Sócrates, vosotros estabais aquí, Cabify, si no recuerdo mal, Mariano, me corriges, tiene 5 años de vida. Uber fue fundada hace 8 o 9, si no recuerdo mal. En 2009, hace 8 o 8. Y vosotros sois muy recientes, ¿no? Llevamos dos años. Dos años. Pero BlueMove ya estaba aquí, antes incluso de que viniese Uber. No sé si antes que Uber. Antes de que Uber llegara, sí. O en Madrid, sí. En Madrid, seguro. En vuestro caso, ¿cómo veis? O sea, Madrid ha mejorado, ha cambiado cómo es el movimiento, cómo nos movemos en Madrid. Claro, ese era el punto que quería destacar yo. Un poco también para salirme de la línea. Puede ser que Madrid no se mueva tan bien como debería, pero yo estoy convencido de que se mueve mucho mejor que hace cuatro años. Yo me acuerdo cuando empezamos, cuando empecé yo, mejor dicho, en BlueMove, pues eso, hace cuatro o cinco años, ir por la calle preguntándole a la gente si conocía el carcerin y que te miraran bastante raro. Evidentemente, había algún listillo que igual pensaba en BlaBlaCar, que también estaba ya en esa época y que es un concepto diferente. Pero hace cuatro o cinco años, yo tampoco veía tanta bicicleta en Madrid como veo ahora. En mi opinión, a raíz de implantar Bicimat. Es decir, sí que creo que hay mucho camino por recorrer, pero también creo que hemos mejorado bastante en los últimos cuatro o cinco años. Y algo que creo que también caracteriza a la sociedad española, y esto igual Jaime tiene más datos que yo, porque creo que BlaBlaCar lo ha sufrido, tardamos bastante en adaptarnos a las novedades que ya son normales, que están instauradas en el resto del mundo, pero cuando las cogemos, las cogemos con muchas ganas y tenemos un crecimiento muy fuerte. Paso con el smartphone, conozco el caso de BlaBlaCar, que también fue así, donde España es uno de los países más exitosos que tienen. Con el carcerín lo estamos viviendo más o menos. Es cierto que desde hace décadas estaba ya asentado en el centro de Europa, en Suiza, en Alemania. En España nos ha costado un poquito más, pero es cierto que en cuanto la sociedad te conoce y te reconoce, te abraza mucho más rápidamente que igual otras sociedades. Entonces, yo sí que quería poner un poquito un punto optimista, decir que aunque queda mucho, hemos hecho mucho también en los últimos años, y confío en que lo que esté por venir sea mejor, que no sea esto flor de un día, ni que pasado mañana otra vez volvamos a sistemas de movilidad antiguos, que yo creo que ya nunca más vamos a volver a movernos como nos movíamos hace 10, 15, 20 años. A ver, yo creo que también lo ha comentado Mariano, y también creo que, a ver si por ahí podemos también entrar, estamos aquí por el usuario, fundamentalmente, ¿no? Es decir, si el usuario no abrazase, no hubiese esa oportunidad de que el consumidor demanda y que no hay suficiente oferta, que esta también es una de las cuestiones que quiero elevar, suficiente oferta a día de hoy de movilidad en Madrid, pero si no, no estaríamos aquí. Si no, no estaríamos hablando con Micocarro, si no estaríamos hablando con Cabify, Uber no habría venido aquí, no estaría vosotros, no estarían las bicicletas, etcétera, etcétera. Dentro de unas semanas tenemos en Madrid el World Pride, esperamos aparentemente dos millones de personas. Estabas diciendo tú que en Madrid hay 16.000 licencias de taxi y solo operan 8.000 durante el 50% del tiempo, ¿no? Es obvio que necesitábamos más respuestas. Ahora Madrid, entiendo que está mucho más preparada que antes. Pero es lo que decía él, yo estoy totalmente de acuerdo, porque el gobierno de España cuando tiene la posibilidad de abrazar algún avance lo hace muy rápido y hemos tenido muchísimos ejemplos. Sin embargo, y perdón por ser el pesimista a la mesa, siempre le toca a alguien, España se está ganando, yo creo que a pulso, la fama de país tecnófobo. Quiero decir, aquí muchos, yo me acuerdo, yo creo que hace fue dos años, llegó Steve Bosniak al World Mobile Congress y nos envió un tuit preguntándonos si se nos había caído la aplicación, porque llegó al Prat, intentó coger un Uber y se dio cuenta que no funcionaba. Y claro, imagínate el bochorno de tener que contarle que no, que la app funcionaba, lo que no había era una regulación que permitía que Uber operara en España. Y la tecnofobia yo creo que va bastante más allá. Tenemos una ley de protección de datos, por ejemplo, que pide seis años de cárcel por tener enlaces en una página web. Google News no funciona en España. Y yo creo que tenemos muchos ejemplos que nos hacen ver que efectivamente vamos a rebufo, por no decir atrás, de muchos de los avances que tenemos. Sin embargo, se da todo el efecto contrario cuando podemos empezar a trabajar, por ejemplo, para el World Pride. Nosotros somos uno de los partners de movilidad del evento y vamos a sacar un servicio especial de Uber Bank, que es un servicio de furgonetas, para intentar ayudar a mover a los tres millones de personas que van a venir. Que tenías toda la razón, va a ser absolutamente insuficiente. Quiero decir, va a ser muy difícil. Y Mariano y todos los que estamos en esta mesa sabemos que no vamos a poder dar abasto para servir la demanda que va a haber durante esos días. Sin embargo, y volviendo a lo que decía al principio, yo creo que sí vale la pena pensar que cuando todas estas opciones de movilidad son posibles, aquí en Madrid, por ejemplo, o en Barcelona en menor medida, el ciudadano las adapta muy rápidamente. El tiempo que pase hasta que sean posibles es el que conformará la brecha digital que España está cultivando día a día. Y no solo en movilidad, hablábamos de Google News, de temas de derechos de propiedad intelectual, etcétera, etcétera. De muchos otros, ¿no? Yo creo que toca una revisión profunda teniendo en cuenta que tenemos, por ejemplo, un Ministerio de Agenda Digital que en teoría su cometido es precisamente este. Seguro que vosotros les conocéis bien. Pues quizá el Ministerio de Agenda Digital, y hoy que teníamos al Viceconsejero de Innovación, podría hablar con los incumbentes, el Ministerio de Fomento y otros muchos, para que entre todos pudiéramos hacer que se nos deje de considerar un país tecnófobo. Sí, España es un país que en ese sentido va un poco más lento. Quizás es difícil medir cuánto, pero sí cuando uno habla con la administración está bastante preocupada por eso, porque ellos tienen una visión, obviamente que depende mucho de cada vertical, de cada ministerio, pero es más reactiva, es una sociedad, es un gobierno, independiente del color que sea, bastante más reactivo a la hora de decir, bueno, primero a veces prefiero que los cambios lleguen, que se den de hostias y se acomoden las cosas, y luego regulo. Es una forma, es una manera. Quizás no me imagino en un corto plazo una administración anticipándose y regulando de antemano, previendo los cambios tecnológicos que van a venir, porque si realmente la administración pudiera prever los cambios tecnológicos que pudieran venir, habría que aplaudirlo, ¿no? ¿Quién puede prever hacia dónde va el futuro? Lo hizo Obama, ¿os acordáis? Obama y el secretario de Transporte que dieron una rueda de prensa hace ya casi un año para poner en marcha un plan de infraestructuras y regulatorio para el coche autónomo, que aún no era una realidad. Y lo hicieron el presidente del gobierno y el secretario de Estado de Transportes. ¿Os imagináis a Mariano Rajoy y a su ministro de Fomento aquí haciendo un plan de cambio regulatorio y de infraestructuras para el coche autónomo en España? Es complicado. A mí no me lo preguntes. No, es una pregunta abierta. Complicado. Yo creo que... ¿Os lo imagináis? ¿Os lo imagináis vosotros? Creo que tenemos que conformarnos con cambios como de todos los problemas que se hablaron, cambios que realmente fomenten... Las administraciones locales están preocupadas por la contaminación, muy preocupadas. Se tiene un problema gravísimo. Y no vemos que estén haciendo cosas proactivamente para poder resolver ese problema. Y las soluciones están ahí. Todos los que estamos aquí aportamos diferentes soluciones para ese problema y, sin embargo, muchas veces estamos siendo excluidos de la solución. Eso es ridículo. Pero bueno. Sí. Yo quiero diferir de Yuri, sobre todo, que España no es un país tecnófobo. Es un país que ha sacado grandes startups, que la gente las ha acogido. La Blacar ha crecido muchísimo, sobre todo en España, desde un principio. Y tampoco creo que el problema sea un problema de regulación que haya que cambiar de un día para otro sin tener en cuenta a todos los actores del panorama. Porque habría grandes perjudicados. Y es un tema que hay que estudiar muy detenidamente y ver cuánto perjudicamos a cada uno y cuánto beneficiamos a cada uno. Y incluso vosotros abogáis por liberalizar el mercado, porque todo el mundo pueda conducir un vehículo de transporte público. Y eso traería grandes perjudicados, entre otros, vuestros propios conductores actuales, que ya tienen una licencia de VTC, que han pagado 50.000 euros por ella y de un día para otro pierden esa inversión. Y yo creo que no podemos generar esa inestabilidad jurídica de que cambiamos las cosas sin tener en cuenta a todos los partícipes. Ese es justo el problema. Que han pagado 50.000 euros por una licencia y que un taxista ha pagado 150.000 euros por su licencia. Que, por cierto, se la ha pagado a otro taxista y se la va a vender a otro taxista. Veíamos en la presentación de antes que la renta del monopolio del taxi está calculada entre más o menos unos 20.000 euros al año. Así que calculemos cuánto tarda en amortizarla. El hecho de que se especule con un servicio público, como estabas diciendo, porque la licencia de taxi es un servicio público, igual que la VTC, es algo que no se debería permitir. Y es algo que tendría que estar prohibido en España, pero sobre todo, a lo que nos referimos, cuando hablamos de un mercado libre, que, por cierto, no es ciencia ficción, en Francia, en Inglaterra, en Holanda, en Portugal, en prácticamente todos los países europeos, por no hablar de Estados Unidos, el mercado de las VTC o del PHB, como se conoce allí, es libre. La anomalía sucede en España y precisamente da lugar a esos fenómenos que dices. El 1 a 30 famoso que el taxi reclama es algo que no existe en ningún lugar del mundo. ¿Sabéis de dónde viene el 1 a 30? ¿Alguno sabe? No, no. El 1 a 30 viene porque en los años 90, cuando empezaron a crecer mucho el PHB, el taxi presionó a la administración para limitar el número de VTCs. Y el ministro de ese momento dijo ¿cuántas licencias hay de cada cosa? Y le dijeron, el ratio es 1 a 30, ministro. Pues 1 a 30. 1 a 30. No responde absolutamente a nada que mantener el status quo de los años 90. Entonces, yo creo que eso es precisamente lo que tenemos que hablar. Y en cuanto a los damnificados, tienes toda la razón. Nosotros abogamos por un plan de transición. Nosotros creemos que tenemos la responsabilidad también, con el resto de las plataformas y con la administración, de sentarnos en una mesa con el sector del taxi y promover una transición. Lo que no creemos que tenga sentido es mantener el status quo. Es mantener que todos sigamos pagando más. Lo ha dicho Mariano, lo explico muy bien en su presentación. Por nuestro transporte, solo por el hecho de que una serie de personas puedan mantener un privilegio que se los otorgó hace 30 o 40 años y que han revendido entre ellos, generando unas plusvalías espectaculares. De hecho, hoy con tres decisiones tan simples se puede resolver el problema sin damnificados, con un avance paulatino y gradual y pensado. Tampoco queramos avanzar 30 años en un solo día. Pero nuestras estimaciones hablan de que una ciudad como Madrid o Barcelona no alcanzarían los taxis que hay hoy para poder moverse por la ciudad. No alcanzarían. No tendríamos que estar discutiendo a ver si los taxis, si hay que retirar licencia. Es que no alcanzarían. Como no alcanza un viernes a la noche. Ahora mismo tenemos 16.000 taxis, de los cuales solamente pueden trabajar de forma simultánea 8.000, de los cuales solamente tienen trabajo el 50%. Entonces, creo que hay mucho recorrido para llenar todos esos taxis siempre y cuando incrementemos su calidad por un lado y mejoremos su precio por otro. Pero si José Luis quiere usar Cabify, ¿le vamos a obligar a usar taxi? No, no queremos obligar a nadie. Claro, pero el 1 a 30 lo que hace es reducir el número de licencias para que puedan los taxistas seguir manteniendo su monopolio. De hecho, las decisiones... ¿Tú crees que se tiene que mantener el 1 a 30, por ejemplo? Nosotros creemos que hay que estudiar muy bien cada cambio legislativo para que no sea un país con una inestabilidad jurídica. Y que la gente no pueda invertir en ciertos sitios por miedo a no saber qué va a pasar al día siguiente. Y pensamos que hay una oferta suficiente con un recorrido del 150% para llenar todos esos coches que ya tenemos operativos en las calles. Voy a poner un ejemplo de lo que mencionaba recién. Cuando a veces la administración intenta corregir desvíos. Hay administraciones que están pensando, por ejemplo, en restringir el tiempo en el cual un vehículo nuestro pueda acudir a recoger un pasajero. Lo mencionaba ayer. ¿A quién se le puede ocurrir? Que te impongan que no puedes llegar antes de 15 minutos a recoger un pasajero. Es que es de locos. Es que lo que sigue después es que te obliguen a echar desodorante dentro del vehículo cuando lo ha podido. Pero eso lo intentaron en Londres. No, sí, me imagino. La ATF quiso poner unos 5 minutos. Hicimos un vídeo para protestar contra esa medida que estaba muy bien porque entraba un pasajero en el coche y entonces el conductor se quedaba ahí parado. Y entonces miraba por la ventana, miraba el móvil, tal, le preguntaba qué tal todo y el otro era como pero oye, pero vamos a arrancar o qué. Y cuando pasaba 5 minutos le decía ahora podemos arrancar porque la ITF ya nos permite la Transport for London ya nos permite que vayamos donde tú vas. Esas restricciones que están muy de moda son las que está pidiendo el sector del taxi cuando va a las reuniones después de las manifestaciones. Pide 15 minutos de espera mínima para que ahora por ejemplo cuando os vayáis los que tengáis Uber o Cabify pidáis y si triunfaran estas restricciones os tuvierais que esperar 15 minutos en la puerta del teatro aunque el coche estuviera a uno de vosotros. Y hay muchas otras que no vamos a comentar creo Mariano para no dar ideas pero que... Que me pongo nervioso. Claro, no, a mí me pasa igual pero que se están poniendo como muy de moda. No, vamos a poner restricciones. Claro, es verdad, la Comisión Nacional de Mercado de la Competencia se lleva las manos a la cabeza porque las que ya hay hoy las tiene recurridas delante del Tribunal Supremo porque son anticompetitivas y atentan contra el interés general el 1 a 30 la flota mínima de 7 vehículos o el hecho de que tengas que operar el 80% dentro de tu comunidad autónoma y el 20% lo puedas hacer fuera son tres restricciones que están recurridas por la CNMC y hace poco un informe que presentó la Comisión Europea en persona decía exactamente lo mismo atentan contra el interés general de todos los españoles. Entonces, eso es lo que creemos que hay que revisar. Y ya te digo, no se trata de hacer la ley más innovadora de movilidad del mundo. No, solo con homologarnos a nuestros vecinos portugueses o franceses creemos que sería suficiente. Voy a dar paso, no sé si alguien tiene nada que comentar porque había habido algo. Hola, Gemma, adelante. Bueno, la mayoría me conocéis, trabajo en la Generalitat de Cataluña y a mí me produce oíros, estoy totalmente de acuerdo con lo que habéis dicho. Pero como decía Mariano, es un cambio cultural el que requiere España. Entonces, el debate es excusa, la realidad es excusa para ir uno en contra del otro. Y esto es lo que tenemos encima de la mesa. Entonces, se equivoca la administración, se equivoca, se equivocó y esperemos que no se equivoque. pero yo tuve la oportunidad, ahora soy técnico, pero en su momento fui directora general de medios audiovisuales y participé del tránsito de la televisión digital analógica a la digital. Y en España también queríamos ser los líderes por delante del Reino Unido y de Suecia en su momento para pagar la televisión analógica. y también teníamos licencias numeradas y asignadas a determinados titulares. Y la irrupción de la digitalización en aquel momento suponía la irrupción de Internet en los medios de comunicación en España. La irrupción de la digitalización suponía la oportunidad de transformar el sistema audiovisual en España. Netflix hace muy poco no ha podido entrar en España. Entonces la historia es importante tenerla en cuenta y ver también abrirnos la visión y no sectoralizar en el conflicto ni en el ruido porque entonces nos lleva a que la administración le ponemos encima de la mesa la oportunidad de tener la excusa para equivocarse. Hemos normalizado la equivocación de la administración y esto es una gravedad extrema. Extrema. Yo como servidora pública de verdad que me produce comparto lo que decís pero me produce pánico el que no haya nadie que esté elaborando la hoja de ruta de cómo vamos a solucionar este tema. Vamos a digitalizar España a lo mejor dejaremos de ser tecnófobos tenemos mucha tequi mucha tecnología toda por todos sitios pero no habremos transformado digitalmente nuestra sociedad en esta economía. el reto el reto es transformar el reto es enfocar el debate en para qué y por qué qué sentido y esto solo puede hacer gente valiente como vosotros en su momento quizás cada uno en vuestra respuesta a soluciones detectadas pero una administración miedosa porque tiene miedo tiene miedo ¿por qué? porque no es fuerte porque no está organizada no está coordinada tenemos múltiples personas ocupando cargos de responsabilidad política pública pero no tenemos un framework de cómo nos relacionamos los distintos niveles de administración no lo tenemos entonces es muy difícil afrontar el debate yo creo que el debate vuestro exige que se complemente con los distintos niveles de administración responsables en dar respuesta al problema de la contaminación de la sobreocupación porque si yo liberalizo de hoy para mañana lo que seguro que tendré porque como dice Mariano viajamos en coches particulares los que tenemos una cierta edad y una cierta comodidad de circular nos movemos de forma insostenible nos movemos de forma insostenible esta es la realidad necesitamos administración valiente transformada también internamente para afrontar políticas públicas a largo son las únicas que puedan dar respuestas si no nos equivocaremos seguro porque reaccionaremos y te mencioné inicialmente aunque hables poco dices mucho nos pedías que la administración fuera proactiva y demostráis que somos reactivos y además nos equivocavos porque vamos un poco por libre cada uno con su tema y su realidad pero celebro lo que habéis dicho lo único que es que entre todos tenemos que poner elementos de presión para que también la administración no solo desde mi nivel de técnico sino la administración les obligueis a sentar encima de la mesa y a tomar una decisión para todos no para empresas concretas ni soluciones concretas muy bien detrás Gemma detrás de ti queréis comentar algo con lo que ha dicho Gemma supongo que de acuerdo adelante hola yo he hecho en falta aquí una cosa que no se ha dicho que hablamos de solucionar los problemas de Madrid Madrid no tiene problemas los que tienen problemas son los madrileños y el madrileño típico no está aquí hoy no está aquí hoy porque ha entrado a trabajar a las 8 de la mañana y es una persona que tiene que moverse dos veces al día para ir a trabajar y para volver a casa y ese problema no se lo va a solucionar ningún taxi ni el la gente no va a trabajar en taxi yo no he ido en 35 años no he ido a trabajar en taxi nunca porque no me lo puedo permitir entonces el problema que tiene la gente es y el taxi no se lo resuelve por dos motivos primero por coste y segundo por los tiempos los horarios la gente tiene necesidad de viajar los atascos se forman en hora punta cuando todo el mundo tiene que ir a trabajar a la vez y todo el mundo vuelve a casa a la vez y en los atascos los coches contaminan un 80% más entonces eso no lo va a solucionar un taxi nunca ni tampoco la bicicleta porque el trabajador típico vive en Usera y trabaja en Alcobendas tiene más de 20 kilómetros eso no lo puede hacer en bicicleta ni lo puede hacer en taxi no hay taxis suficientes para la demanda que hay en hora punta ni los puede haber nunca porque el resto del tiempo estarían ociosos ¿qué es lo que sí tenemos de sobra? tenemos coches de sobra no hace falta meter flotas de taxis nuevas que no van a solucionar nada lo que hace falta es aprovechar bien los coches todos esos puntos azules que veíamos por ahí que se mueven la mayoría de cada cinco coches cuatro van solo con el conductor luego yo pensaba que había un millón de coches y que había cuatro millones de plazas libres ahora vosotros habéis dado la cifra de que hay dos millones y medio de coches bueno pues entonces hay diez millones de asientos libres ¿cuál es el problema? que la gente no sabe que el conductor de al lado que están formando la caravana por ir uno detrás de otro le podría llevar en su coche porque van en la misma dirección y el problema no es la última milla el problema son los últimos cuatrocientos metros porque yo desde mi casa cuatrocientos metros tengo una calle lo bastante grande por donde pasan mogollón de coches que si yo supiera que alguno de ellos va en mi misma dirección podríamos ir juntos y ir juntos supondría ahorrarnos el setenta y cinco por ciento de lo que me estamos gastando ahora o sea esta persona típica se está dejando doscientos trescientos euros al mes ir en taxi le supondría gastar mucho más pero compartir su coche le supondría ahorrarse un montón de dinero y lo que sería todavía mejor sería no ir en su coche sino que fuera otro quien le llevara porque entonces disfrutas de la comodidad del taxi a precio de autobús y eso perdonad ya para terminar que meta la pullita eso es lo que hace BlaBlaCar pero solo sirve para ir a Valencia el fin de semana a las fallas no lo hace dentro de la ciudad y como veo que ninguno os animáis a hacerlo pues lo voy a hacer yo mismo se va a llamar Dedocar no BlaBlaCar sino ir a dedo como cuando se iba en autostop pero con la ayuda de una app que ya tenemos el prototipo pero eso ya existía en España y se llamaba UberPop y lo prohibió un juez pero es más yo creo que lo más interesante hablábamos de la brecha digital y de la diferencia de regulaciones y solo miraba a Europa por ser realista pero en Estados Unidos este mismo producto que acabas de describir existe Uber Commute ahora está en Washington en Boston y en alguna ciudad más si yo soy una persona que va a trabajar abro mi aplicación de Uber digo a donde voy y durante una serie de minutos las personas se pueden apuntar a mi viaje compartiré el coste con ellos les voy a ir a recoger porque el algoritmo sabe que estamos lo suficientemente cerca como para que no sea una disrupción irles a buscar e iremos todos juntos a trabajar la tecnología además ha hecho posible que eso sea a tiempo real BlaBlaCar no es a tiempo real yo quedo mañana o pasado para ir a las fallas no quedo ahora mismo con lo cual esa tecnología y ese producto ya existen Dedocar como le has llamado tú se llama Uber Commute en Estados Unidos y es algo que está revolucionando lo que has dicho tú esas cuatro personas que viajan juntas y que antes eran cuatro coches y ahora solo son uno comparten su coste les llevan a trabajar y pagan pues lo que se puede homologar al transporte público con la comodidad que significa que te recojan en la puerta de tu casa pero esto es un evento que se llama Sharing Economy pero la economía colaborativa que es eso compartir recursos ociosos en España en realidad está prohibida como mínimo por lo que se refiere a la movilidad con lo cual ese producto que has mencionado que ya existe el problema es que no existe Blablacar no está prohibido ¿el qué? Blablacar no está prohibido claro la sentencia hay una diferencia importante dentro de las ciudades está con una suspensión controlada de un juez porque había ánimo de lucro Blablacar y estaremos de acuerdo no sé si queda Jaime o alguien aquí él sabe me lo ha dicho muchas veces en eventos que hay una gran diferencia entre nosotros y es que nosotros sí que los conductores tienen ánimo de lucro y los suyos no pero Uber Commute del que te hablo en Washington tiene establecido el precio como hacen otras plataformas con lo cual no hay ánimo de lucro es un sistema para compartir tu viaje sé que le da una rabia a Jaime que lo diga terrible pero sí es un Blablacar urbano es así y ya está funcionando el problema es que la economía peer-to-peer aquí en España está absolutamente prohibida Uber Commute lo podríamos traer mañana a Madrid mañana pues me ahorraría muchísimo trabajo yo no una cosa vamos mal de tiempo y dinero no sé si queréis contestar si queréis hacer alguna bueno yo hago un apunte muy rápido es evidente que ninguna de las soluciones que estamos aquí por sí misma soluciona los problemas de movilidad de Madrid pero sí creo que todos colaboramos en convencer a los vecinos de Madrid en que no necesitan comprarse un coche para tenerlo aparcado en casa y darse un viaje el fin de semana entonces la solución está en la multimodalidad y en la intermodalidad y nosotros en la medida en la que podemos colaboramos a que eso sea real y que la gente se mueva pues cuando sea conveniente transporte público en transporte público pero si les viene mejor un taxi o un VTC pues que lo utilicen o si no un car sharing o si no un paseo porque cuánta gente cada vez menos es por suerte pero hay gente que sigue entendiendo que puede coger su coche para ir a comprar el pan y ese es el problema de Madrid no solo a nivel medioambiental sino como también decía Gemma es un problema también de cuánto espacio público está ocupando el coche entonces yo creo que por ahí estaría la solución yo también le quería contestar así muy brevemente pero sí que nosotros en Mico Car sí que tenemos mucha gente que va a trabajar todos los días en taxi que va y viene a trabajar que se ahorran hasta 300 euros en taxi porque somos de media un 20% más barato que si coges un taxi en la calle y que cada vez podemos traer más gente que pueda viajar en taxi todos los días para ir a trabajar si flexibilizamos esas tarifas y las hacemos más baratas en horas valle hasta el 50% Sí, buenas yo quería recordarle a Yuri Fernández que Uber Pop fue prohibido en España por un juez y se ha visto ratificado en Luxemburgo por el informe del abogado general de la Unión Europea entendemos que el 85% de las ocasiones el informe del abogado general de la Unión Europea es lo que dictamina la sentencia final o sea que no es un problema de España no es un problema de España el hecho de que se prohíba Uber Pop el problema es que Uber y Cabify no son empresas que se dedican a poner en contacto a personas son empresas de transporte que es lo que viene a decir el abogado general de la Unión Europea y entiendo que a partir de que si la sentencia sale favorable al informe del abogado general de la Unión Europea ustedes van a tener un problema yo al menos lo entiendo así y no sé cómo lo piensan resolver la opinión de la Unión Europea se refiere a Uber Pop Cabify no está ahí no tenemos problemas si no entiendo que se refiere yo entiendo que he leído el informe y el informe habla de cómo Uber trabaja a diario dictamina las las tarifas dice a los conductores cómo tienen que trabajar funcionan como una empresa de transportes tal cual tal cual yo entiendo que van a tener un problema yo por alusiones Rosa que está ahí te lo podría explicar muchísimo mejor que yo pero en realidad lo que dice el informe del abogado general que efectivamente la mayoría de las veces coincide con el dictamen que tendrá el tribunal se puede resumir en que Uber en Europa necesita licencias o sea que los productos de peer-to-peer de sharing economy no tienen espacio en Europa con lo cual para nosotros hoy por hoy en la operativa que tenemos en España o en Francia o en Inglaterra no cambia absolutamente nada porque ya tenemos licencias y eso tiene que ver con que este es un caso que empezó con una consulta perjudicial de un juez de Barcelona en 2014 y estamos en 2017 y nosotros hemos cambiado muchísimo nuestra operativa en España nuestra estrategia en España y la manera en la que operamos con lo cual tenemos licencias VTC cual que las tiene Cabify con lo cual la afectación que tiene sobre la operación y ha habido muchísimos expertos que así lo han corroborado es ninguna ¿Dónde está el efecto real de esta sentencia si realmente sale así? Pues en el futuro de la economía colaborativa en Europa efectivamente puede ser un impedimento muy importante para el desarrollo de la economía colaborativa porque lo que estará diciendo es que los particulares no pueden prestar servicios en un mercado determinado sin una licencia que otorgue el Estado para cada uno de los sectores así que yo sinceramente pienso que por ejemplo el debate que teníamos antes sobre la liberalización de las VTC no afecta en lo que tenga que ver con el ECJ con el Tribunal de Justicia Europeo pero creo que es tan o más urgente que eso sí creo que Europa tendría que pensar una vez salga la decisión cómo va a enfocar el futuro de la economía colaborativa yo es que tenemos que acabar ya perdóname discúlpame me dicen ya que tenemos que cortar lo siento mucho dos aclaraciones bueno una aclaración y un colorado final porque Jaime no sé si está poniendo la lengua ahí yo creo que lo que acaba de decir Yuri precisamente la opinión del abogado general si de ahí más lejos lo que hace es aclarar todo esto yo creo que esta es la primera conclusión y entre otras cosas las que aclara estamos hablando de un servicio que presta Uber pero aclara por ejemplo que BlaBlaCar está fuera de este de este ámbito y lo deja bien claro yo creo que está está bien que vayamos lo lamentable es que vayamos judicializando las cosas y que como decía Gemma no sea la administración no sea el regulador quien tome parte activa esto y tengamos que ir vía judicial que al final es nos quedamos nos quedamos atascados pero sí que voy a hacer una perdonad una última cosa antes de cerrar voy a sacar que Yuri me permita a Uber de la ecuación aquí porque una de las cosas que nos estamos enfrentando como asociación y tiene que ver un poco con lo que han comentado aquí es la situación de la regulación en Europa es la situación de la regulación en España Uber y otras plataformas que innovan que lo hacen muy bien vienen de mercados nativos más liberalizados y aquí en el mundo de internet en el mundo de la globalización en el mundo en el que nos vivimos la escala es muy importante cuando compañías como Uber cuando compañías como Amazon que insisto que lo hacen muy bien pero provienen de mercados de este tipo vienen a Europa tienen el suficiente músculo para poder resolver ciertos problemas que la legislación y la regulación plantea las pymes españolas europeas las startups europeas las empresas europeas no tienen esta oportunidad o sea que empresas como Cabify que empresas como Blue Move que empresas como como BlaBlaCar pues puedan competir puedan hacerlo a escala a escala global proveniendo de un mercado tan complicado como es Europa es prácticamente un milagro yo creo que esto es algo en lo que debemos avanzar y ahora vuelvo a lo que decía Yuri yo sí que estoy de acuerdo con Yuri en que en Europa tenemos un problema tenemos un problema porque vamos lamentablemente pues esta vía la vía de la judicialización la vía de las decisiones judiciales que esto no hace otra cosa que frenar la innovación y la generación de empleo que no olvidemos que tenemos un problema aquí con esto muchísimas gracias disculpad por este último speech final ha sido un placer estar con vosotros supongo que para vosotros también sí que hay muchas cosas que se caen en el tintero había muchas manos levantadas creo que se quedan por aquí así que podéis podéis estar con ellos en el rato de networking muchas gracias aplausos 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 la ciudad intentamos que es cerquita de donde vive o trabaja cada persona con el objetivo de que esa persona ese usuario coja un coche para un tiempo determinado un par de horas igual un día haga un subpuntual del coche vaya a un centro comercial vaya a hacer una visita a unos amigos vuelva a dejar el coche en el punto de origen y así evitar que tenga la necesidad de comprarse un coche en propiedad para aquellos desplazamientos que no pueden cubrir en un servicio de VTC en transporte público principalmente en bicicleta o incluso en los desplazamientos muy bien vamos a entrar ya en materia y yo lo que quiero es lo mismo que os pido a vosotros es que ellos mismos también se interpelen para que yo insisto tenga que hacer lo menos posible es lo que insisto que es mi primer objetivo aquí mi primer y único objetivo el título de la sesión es Madrid que bien te mueves yo sé que ya hemos hablado de ya habéis planteado ciertos problemas que estáis intentando resolver pero vamos a partir de ese escenario realmente nos movemos bien hoy en las ciudades nos movemos bien en Madrid ¿cuál es la diagnosis que hacéis del tema de la movilidad en Madrid? porque para algo estáis aquí obviamente pues yo voy a empezar si os parece por dar también un poquito de polémica yo creo que Madrid no se mueve demasiado bien aunque es verdad que si la comparamos con Barcelona se mueve mucho mejor en Barcelona nos damos cuenta que hay menos alternativas que aquí por ejemplo los modelos de car sharing no han llegado todavía a Barcelona los de car sharing de flota me refiero de flota móvil como iMove o como Car2Go es verdad que Cabify si está en Barcelona nosotros no estamos y no estamos por un motivo muy sencillo y es que no hay licencias VTC suficientes para el servicio que esperamos más de un millón de personas abrieron la aplicación el año pasado sobre todo turistas y personas que viajan por negocios así que pensamos que no podríamos cubrir esa demanda así que Barcelona se mueve bastante mal Madrid yo creo que está empezando a abrazar la revolución de la movilidad pero creo que aún le queda muchísimo pero no podríamos conformarnos con donde estamos yo creo que habría que mirar a otras ciudades y ver lo mal que nos movemos en comparación con ellas y yo creo que Londres París donde el servicio de carpooling es normalidad absoluta muchas ciudades de Estados Unidos donde hemos visto ya que la gente compra billetes integrados entre servicios de movilidad como los nuestros y el transporte público ese tipo de cosas que si son la movilidad del futuro aquí sin embargo nos quedan nos quedan un poco lejos así que yo creo que tendríamos que ser autocríticos y pensar que nos queda que nos queda mucho por hacer y es verdad que cada uno se lleva el agua a su molino y yo creo que el primer paso que tendríamos que dar para que esto fuera una realidad sería terminar con el monopolio del taxi y liberalizar el sector de las VTC ¡Ras fuerte, Yuri! Bueno, yo qué sé es una mesa ¿no? ¿Qué tenéis que decir? Yo estoy a favor del taxi No, no coincido quizás desde Cabify lo de la liberalización absoluta es algo que no coincidimos al 100% estamos transformando las ciudades y cómo las ciudades se van a transformar y estos cuatro señores que tengo aquí que representan a cuatro empresas son parte de esta transformación Entonces yo ya que habéis hablado Mariano y Yuri os pediría así Sócrates Juanma que contéis un poco vuestros modelos en un par de minutos y empezamos con él con la sesión Juanma Pues MicoCard es la única aplicación para solicitar taxis con descuentos permanentes hasta el 50% nosotros lo que hacemos es medir la oferta que hay disponible en cada zona de la ciudad y en cada área medir la demanda de taxis que hay en cada zona de la ciudad y en cada área de la ciudad y en base a esa oferta y a esa demanda establecemos un descuento que es del 10% en horas pico y del 50% en horas valle de forma que el pasajero ahorra dinero cuando viaja en esas horas valle y los taxistas tienen hasta dos viajes más al día trabajando trabajando más tiempo en esas horas en las que no tiene tanto trabajo Socrates Bueno a mí si me permiten antes que nada agradecer la invitación estar aquí con tantas empresas y tantos compañeros de los que aprender tanto y que bueno creamos un ambiente bastante chulo por mi parte yo vengo en representación de Blue Move Blue Move es una empresa de alquiler de coches por hora o de car sharing es un concepto similar pero diferente al de por ejemplo Car2WO o Emov que muchos tendréis en la cabeza nosotros tenemos los coches en puntos fijos ¿Qué tal? Buenos días efectivamente soy José Luis Timerman esa es una de las pocas cosas que tengo claras ahora mismo director de A Digital y tengo el placer de moderar esta mesa una mesa en la que bueno tenemos bueno pues yo creo que el privilegio de contar con empresas como habéis visto aquí por parte de las presentaciones de Mariano o de Yuri que están transformando el panorama de la movilidad seguramente incluso llegaremos a ver cosas más allá del mero hecho de la movilidad y en el que bueno en este rato de 45 minutos que tenemos este privilegio ahora presentaré a los otros ponentes a mí a Sócrates y a Juanma se presentarán ellos mismos casi mejor porque Mariano y Yuri ya los habéis escuchado pero lo que yo tengo un objetivo aquí fundamental en esta mesa y el objetivo los que bueno me habéis visto alguna vez moderando es que yo hable lo menos posible así que necesito os pido os animo a que participéis en esta conversación yo creo que estamos aquí insisto no todos los días podemos tener estas oportunidades seguro que tenéis más preguntas de las que yo pueda hacer seguro que tenéis muchas cosas que cuestionar este es el momento y yo creo que es lo que va a hacer que este rato que pasemos aquí sea especialmente rico estamos aquí para cuestionar las cosas esto es lo primero pero estamos aquí para oír fundamentalmente pero deberíamos estar bastante cerca entendemos que Madrid o ciudades como Madrid y Barcelona tienen mucho por mejorar la administración a veces intenta corregir cosas y a veces mete la pata no con mala intención pero bueno Madrid tiene alternativas y tiene muchas alternativas entonces a veces el pensar que la gente no es todo lo inteligente que debería ser para poder elegir todas las alternativas que tiene es un error entonces hay que buscar alternativas que fomenten ese tipo de liberalización y ahí si consigo liberalización en el sentido que la gente pueda elegir entre todas las alternativas que haya y cuanta más haya mucho mejor yo no me imagino a Cabify o a Uber incendiando un coche de Blumoo o pateando bicicletas de Bicimac porque es ridículo porque la competencia es sana para todos nos hace exigirnos todos los días hacerlo cada día mejor y poder seguir manteniendo ese vínculo con el usuario tenemos una experiencia hubo un solo día de activación del protocolo 3 de contaminación del año pasado un solo día hubo una segunda intención durante las fiestas durante las navidades para bloquear la gran vía y en las dos en las dos situaciones el ayuntamiento se olvidó de incluir a las licencias VTC como solución para poder circular y resolver los problemas de la gente y un juez le mandó la plana y al cabo de pocos días a decir señores me parece que aquí hubo un pequeño fallo entonces la solución de todo esto la tiene la administración es tan simple como eso y lo tiene muy fácil ¿no?